Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Es un privilegio el que el Señor nos concede, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor, donde venimos con un propósito de poder adorar y bendecir el nombre de Jehová. Y también nos alegramos, ¿verdad?, porque nos dan a Dios la oportunidad de poder contemplar los rostros de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y eso, pues, es una alegría también, porque su presencia, nuestra presencia en este lugar, eso significa que estamos en victoria. Amén. Y que estamos bien, ¿verdad?, ya que quizás muchas personas desearían tener una oportunidad de esta. Aleluya. Muchos de seguro quisieran estar un fin de semana en la casa de oración, con toda libertad, adorando, glorificando al Rey, y quizás si les dijeran a muchos que están quizás privados de libertad, te dejamos ir porque tenés que estar orando todo el día, aceptan la condición con tal de estar afuera de esos lugares. Amén. Y qué bueno que nosotros, hermanos, tenemos la libertad, tenemos la oportunidad, tenemos la salud, y podemos estar aquí. Todo a nuestro favor. Amén. Sé que muchos han vencido, ¿verdad?, el caso humano, el honor de que el trabajo, pues prácticamente casi directo, vino para acá, y que al Señor le bendiga el sacrificio. Y todos creo que venimos con, con diferentes, muchas veces, diferentes dificultades. Algunos quizás tuvieron que vencer el dolor que sentían en su hogar y venirse. Amén. Amén. Algunos tuvieron que vencer el problema que estaba agobiando su mente, su corazón, estaba martirizando, y están aquí. Amén. Algunos tuvieron que vencer el desánimo. También. Y están aquí. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, diferente forma, ¿verdad?, que Satanás ataca, pero qué bueno es el Señor que estamos en este lugar. Amén. Creo que hemos cantado al Señor, hemos adorado al Rey. Amén. Y los hemos gozado. Físicamente, quizás el cuerpo se siente débil, pero es normal. Quizás le va a sentir un poco de sueño por la falta del café de la mañana, pero es normal, no se preocupe. Ahí solo dígale al hermano que está en la par, que si lo ve que está durmiendo, que le voy a las costillas, si quiera. Es un lapicero, ¿verdad? Para que, para que no vaya a pasar la pena que le vayamos a ir los ronquidos desde aquí. Si se duerme, ¿verdad? Y ya que, bueno, eso los pasa más por la de los varones, ¿verdad? Van a empezar a herver los tamales por ahí. ¿Por qué se ríen las hermanas? Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a entrar a la palabra del Señor. Espero que quizás tengamos, prestemos atención a la palabra ya que queremos ser prácticos. Queremos ser un poco breves, pero lo poco que hablemos que sea de beneficio para nosotros. Ponga sobre sus pies, abra su Biblia en el último libro de la Biblia, el libro de revelaciones o Apocalipsis. El último, es fácil de encontrarlo. Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7, vamos a leer una buena porción. Antes bien estudiado y teníamos referencia a un solo versículo, pero Dios sabe por qué. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Si lo tenemos todos ya, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Creo que si no hubiera mucha explicación de la palabra aquí hay un versículo clave en el cual lo podemos identificar usted y yo el versículo cuatro y creo que durante sabe que yo soy últimamente cuando era joven retenía mucho ya los tiempos pasaron los inviernos pasaron y ya el almendro está floreciendo y todo va venguando ¿verdad? Pero sabe que algo me llama la atención y los mensajes últimos que hemos estado escuchando han dejado una experiencia en cada uno de nosotros. El hermano Mata el domingo pasado hablaba acerca del amor de Dios de cómo fue el sacrificio de Jesús de Nazaret por salvar su vida y la milla el jueves los hablaban acerca bueno como decía el hermano chistoso el tema pero muy mucha lógica lo que decía ¿verdad? sobre la la tóxica de Dalila y ayer ¿verdad? nos hablaban también ¿verdad? de la forma que Dios habla al ser humano de cuántas veces de muchas veces Dios ha hablado de diferente forma y Dios lo sigue hablando hasta el día de hoy quizás no son mensajes extraños porque conocemos como cristianos conocemos la palabra de Dios o al menos eso debería ser de conocer la palabra del Señor y pues en esta hora queremos hablar acerca del pensamiento volvamos al primer amor ¿cuántos amamos a Dios? a Pedro le dijo Jesús Pedro me amas y el dijo si señor yo te amo y lo manda para sentar las ovejas ya la última vez Pedro sintió quizás afrontado y quizás empezó a decir será que Jesús sabe que yo no lo amo como debo de amarlo y el dijo si señor tú sabes que yo te amo pero dentro de él estaba dando oportunidad a Jesús que le dijera que más tenía que hacer para demostrarle su amor y en esta hora vamos a hablar del primer amor no queremos referirlo prácticamente al primer amor físico carnal pero quizás estemos tomando algunos que otros ejemplos para poder comparar o que entender mejor lo que es el amor a Dios sabe que el amor de todo cristiano tiene que ser Dios aún la palabra Dios dice cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés el primer mandamiento la Biblia dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón con toda tu fuerza y con toda tu alba esos aspectos no le dan lugar a nada más y el primer amor podemos decir por los que somos casados no ignoramos que es esto en lo físico en lo carnal algunos jóvenes pues ya se están dando cuenta pero los casados sabemos que es el primer amor y en lo físico el primer amor no es la primera persona que lo atrajo con sus cualidades sino que realmente el primer amor es un estado de enamoramiento profundo un estado de enamoramiento profundo dice según la explicación que hay en el diccionario profundo y novedoso en el que los neurotransmisores implicados en el bienestar se activan y la persona entra en un estado de euforia o sea de enamoramiento de romanticismo y encuentra equilibrio y paz cuando tiene la persona amada a su lado quiero poner este ejemplo para que entendamos como tiene que ser nuestra relación con Dios cuando el ser humano se enamora a un hombre de una mujer en su juventud o en su vejez como quiera porque el amor no hay edad pero cuando realmente se ama aquella persona no hay otro motivo por el cual estar alegre sino estar hablando o viendo aquella persona el hombre y la mujer es feliz cuando está con aquella persona amada y no hay lugar en su corazón para nadie más llega quizás en los tiempos de antes pues a puras cartas los íbamos ¿verdad? en los tiempos de hoy no en los tiempos es más fácil empiezan a hablar a las nueve de la noche bueno y vienen al culto por estar hablando hasta las tres de la mañana y no sienten el tiempo ¿por qué? porque hay un enamoramiento profundo y si alguien pues se anda de novio pues no ama de esa forma no se case porque muchas veces cuando no se experimenta ese amor así posiblemente que lo más seguro va al fracaso nunca se vaya a casar joven por un por por compromiso por porque quizás siente que ya los años van pasando y dicen allá que lo deje el tren todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo pero de esta forma es como Dios pide que le amemos a él y para entrar en este en este párrafo que hemos leído acerca de volvámonos al primer amor podemos ver empezar viendo las revelaciones que Dios le dio a Juan en la isla de Pasmos la Biblia dice que en aquellos tiempos de aquellos gobernadores que había persecución en la iglesia prácticamente ya todos los compañeros de Juan habían perecido y Juan era el único que había quedado de los seguidores de Jesús de los discípulos de Jesús en aquellos tiempos muchos habían sido muertos aserrados algo otro murieron a espada algo otro fueron atravesados por lanzas algo otro fueron quemados algo otro fueron crucificados y dice la palabra de Dios que Juan en cierta oportunidad un emperador quiso deshacerse de él metiéndole a un poco de aceite hirviendo pero la misericordia de Dios que Dios tenía un plan para Juan un plan para la humanidad de ahora en día lo preservó de aquella muerte para poder llevarlo a este momento la Biblia dice que aquel emperador domiciano si no me equivoco era el que estaba en ese tiempo que lo mandó a la isla de Pasmos sabemos que esa isla prácticamente los romanos lo tenían como una prisión una isla donde no podía gozar de tantos privilegios el que llegaba a aquel lugar era desterrado era abandonado por la sociedad en aquel lugar y iba a padecer las consecuencias de los actos que había hecho la persona pero en el caso de Juan Juan no fue enviado a la isla por hacer ninguna cosa en contra de la sociedad ni de las leyes de aquellos tiempos si vemos la palabra el Señor dice que Juan dice yo Juan hermano vuestro capítulo 1 versículo 9 en adelante el mismo apocalipsis dice que hermano vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo oiga porque estaba Juan en aquella isla dice estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo la mayoría de personas que iban a parar aquella isla castigados o aislados o encerrados era por andar haciendo diferentes actos en contra de las leyes de aquellos tiempos pero Juan estaba por una parte diferente Juan estaba pagando el precio por llevar la palabra del Señor Juan estaba pagando el precio por predicar a Jesucristo resucitado y fue necesario digamos nosotros que Dios llevó a Juan a aquel lugar para que se diera cuenta lo maravilloso de Dios el poder de Dios que aún en aquel lugar inhóspito en aquella isla desierta posiblemente donde no había comodidades ahí podía manifestarse la gloria de Dios en los momentos de más dificultades de problemas donde Dios prácticamente parece que los ha abandonado es cuando Dios está más cerca de cada uno de nosotros en esos momentos difíciles en esos desiertos es donde Dios muestra su gloria a favor de su pueblo y Juan estaba en aquella isla por la causa de la palabra del Señor pero no es cierto que en un momento difícil es bastante complicado seguir confiando en Dios en esos momentos difíciles donde muchos tiran la toalla y salen para atrás en los momentos donde Dios parece que se ha alejado de nosotros cuando muchos claudican y regresan nuevamente de donde salieron pero que bueno es que cuando Dios tiene un propósito y la persona tiene y siente el amor de Dios esté donde esté él sigue adorando y clamando a su rey de reyes y señor de señores a Juan no le impidió el problema donde estaba para que él poder seguir buscando la presencia de Dios porque digo buscando la presencia de Dios alguien puede decir pero quien sabe que estaba haciendo Juan en aquella isla como estaba que estado de ánimo tenía porque por lo general cuando el ser humano se encuentra en problema en enfermedad no siente quizá la necesidad muchos de acercarse a Dios porque se sienten abandonados hay mucha gente que dice señor pero porque a mi me pasa esto porque me has dejado porque me has abandonado sin darles cuenta que mientras más estemos en el problema el poder de Dios está más cerquita de nosotros y Juan dice que estando en aquella isla dice que en primer lugar estaba en el espíritu o sea hermano que quiere decir esto que a pesar del problema a pesar de la necesidad de la enfermedad que se yo que estemos pasando esa va a ser una de las causas que Dios va a usar para ver nuestro interior para llevar a una esfera espiritual al ser humano para llevarnos al estado original como Dios los creó porque Dios los creó con la imagen y semejanza de él y la semejanza de Dios es semejanza espiritual bendito sea Dios la imagen de Dios es semejanza en el espíritu y Juan estaba en problemas en dificultades desterrado olvidado en aquella isla pero estaba amparado por la misericordia del Señor y estando en esa situación él se sentía más cerca de Dios y sentía que estaba en el espíritu y que bueno es hermanos que muchas veces Dios usa la enfermedad Dios usa el problema Dios usa la dificultad para acercarnos a él porque muchas veces cuando todo está bien como que nos olvidamos de Dios cuando todo está lleno en la refri se los olvidamos que hay que adorar al creador cuando la cuenta está que ya no le cabe más dinero en el banco nos olvidamos de que tenemos un proveedor pero cuando llega la aflición ahí muchas veces lo acortamos de levantar los ojos al cielo y empezar a aclamar misericordia empezar a aclamar que la ayuda no tarde para cada uno de nosotros y este Juan dice que estaba así y la visión más maravillosa podemos ver en este momento que Dios pudo mencionarle las cosas que iban a pasar al final pero Dios nunca deja a su pueblo por último Dios cuando va a hacer algo siempre lo advierte con tiempo Dios usa a sus mensajeros para que adviertan a su pueblo mire que porque Dios le habló primero a las siete iglesias que estaban allá en el Asia menor es porque él sabía que había un pueblo había un remanente que necesitaba ponerse a cuenta con él había un pueblo en aquellas naciones que tenían un compromiso con él que tenía necesidad de que levantarse y llevar este evangelio por todos los cuatro cabos de la tierra y el primer mensaje la primer visión que le dan a Juan es para la iglesia de Dios y quizás podamos decir pero ahora este mensaje de esta iglesia no es la iglesia de Éfeso pero es la iglesia de Jesucristo es por aquellos nosotros somos por aquellos que Jesús oró cuando estaba en el monte y que dijo Señor te ruego por estos que me has dado y también te ruego por aquellos que han de creer por la palabra de estos ese grupo es ustedes y soy yo los que hemos creído por la palabra escrita que dejaron los santos apóstoles de Dios y dice Juan que él estaba en el espíritu en el día del Señor y de repente podemos ver que quizás este no fue un sueño fue algo especial Dios transportó a Juan en un estado espiritual lo llevó a ver grandes cosas con sus ojos y lo maravilloso es que dice Juan que él estaba en aquel lugar y detrás de él escuchó una voz como de trompeta mire que maravilloso es esto mire que esta es una bendición algunos quisieran que estar en el estado de Juan pero recibiendo la bendición pero no pasando el proceso porque para recibir cosas espirituales hay que pagar un precio y el proceso que Juan pasó no fue proceso fácil el proceso que este hombre pasó no fue solamente de acostarse a la cama dormir y automáticamente iba a llegar la bendición a él pero dice que él estaba allí y aquel abuelo le decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último usted se imagina yo me imagino la alegría que sintió Juan en aquel momento Juan sabía quien era el primero y el último Juan sabía quien era el alfa y la omega había caminado con él allá en Jerusalén se recostaba en su pecho para descansar y él posiblemente pero y a ver el rostro de Jesús de su amado redentor de su amado maestro porque le dijo yo soy el alfa y la omega el primero y el último y vemos que le dice escribe pero vamos a ir para 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 fraseando y le dice y dice Juan que cuando escuchó aquella voz yo creo que con alegría en su corazón dijo Jesús de Nazaret está nuevamente conmigo aquí está mi maestro amado el que me amaba y yo lo amaba a él aquí está el deseado de las naciones aquí está con el que caminaba allá en aquellos montes iba caminando y orando con él pero dice la palabra que cuando él se dio vuelta para ver quién le estaba hablando dice que me volví para ver una voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre bendito sea el señor y Juan sabía y conocía quién era aquel personaje Juan sabía de quién se estaba tratando aquella voz y quién estaba en medio de los candeleros que representan las iglesias de aquel tiempo aquí hay un misterio y una bendición que la presencia de Dios habita en medio de su iglesia más adelante vamos a ver qué significan los candeleros aunque usted ya lo sabe y en medio de los siete candeleros dice que vida uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y se ha ido con el pecho con un cinto de oro oiga el aspecto que vido Juan de aquel personaje y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana signo de santidad como nieve blanco como la nieve símbolo de pureza sus ojos eran como llamas de fuego que puede ver todo y sus pies semejantes al bronce bruñido algo especial refulgente como en un horno que daba brillo y su voz como estruendo de muchas aguas el cual todo el mundo le puede escuchar su voz y tenía en su cabeza siete en su diestra siete estrellas en su mano su diestra en su mano de su boca salía una espada aguda de dos filos que es la palabra de Dios y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza aquí vemos que el aspecto que dio Juan aquel personaje que era semejante al hijo del hombre yo me imagino que quizás Juan entró en un cierta quizás en ciertas preguntas y decir yo caminé con Jesús pero se parece a este pero quizás no es yo anduve con Jesús allá cuando repartía aquellos peces en aquella multitud andaba con Jesús cuando se los iba hundiendo la barca y él la detuvo solamente con su voz yo imagino que Juan decía yo estuve con Jesús cuando levantó a Lázaro de cuatro días de muerto pero aunque le parecía que como semejante al hijo del hombre Juan prácticamente había visto y caminado y vivido y andado orado ayunado con el Cordero de Dios él conocía al Cordero de Dios él había vivido compartido tiempo recostado en el hombro del Cordero de Dios pero aquí lo estaba viendo diferente aquí lo estaba viendo glorificado aquí lo estaba viendo en un aspecto de santidad y es que aquí estaba no el Cordero de Dios estaba el león de la tribu de Judá aquel que vino a morir en la cruz del Calvario el que está sentado a la diestra del Padre aquel que lo sirvió como abogado pero que en el futuro va a ser un juez aquí estaba el león de la tribu de Judá hablando con Juan y en primer lugar dice Juan que cuando vio aquella magnitud de santidad él no aguantó y se desmayó a los pies de aquel personaje bendito sea el Señor es que la presencia de Dios es grande la santidad de Dios es extensa bendito sea el Señor y dice y cuando estaba ahí en esos lugares caí delante de sus pies pero que maravillosa es la voluntad de Dios que dice que cuando Juan cayó como muerto en aquel lugar en sus pies de su maestro el maestro tocó tocó su hombro lo tocó con su mano y le dijo no temas me imagino que le dijo no temas Juan si yo soy el mismo que anduve contigo no tengas miedo Juan si yo soy el primero y el último tú me viste como cordero ahora soy como león tú me viste como hombre ahora soy como Dios pero soy el mismo el que estuve muerto y ahora vivo bendito sea el Señor y vivo por los siglos de los siglos y además de esto tengo las llaves de la muerte y del Hades poder sempiterno bendito sea Dios y le demuestra el misterio de las cosas que andaba en su mano y le dice y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro oiga las siete estrellas son los ángeles de las iglesias las siete estrellas son los ángeles de las iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias usted ve que importantes somos nosotros en la presencia del Señor muchos dicen que que el ángel de la iglesia era un ángel estaba establecido por Dios pero como que no va mucho con lo que se da en la historia de la palabra sino que prácticamente como algunos otros historiadores dicen lo más seguro es que el ángel de la iglesia está refiriendo al líder de la congregación sabe por qué porque un ángel no puede arrepentirse porque es un ser angelical celestial espiritual y si está en pecado un ángel los ángeles que fueron caídos de pecado están esperando su tiempo no pueden estar al frente de una obra porque están encerrados allá en lugar de oscuridad esperando el momento verdad de que sean libertados para pasar a otro lugar peor pero dice la palabra del Señor vamos a entrar ya estos 10 minutos que faltan a ver cómo está el primer amor les pregunté al principio que cuánto amábamos a Dios y algunos que otros dijeron que si lo amaban aún no lo retractamos verdad amén seguimos no se van a enojar verdad y si enojan pues yo como quiera yo muy feliz para mi hogar dice la palabra el Señor cuando Juan pasó este proceso a que a vos le dice envía este mensaje a las siete iglesias y sólo vamos a hablar de una ya que eran siete iglesias bueno yo creo que ustedes todos conocen verdad aquí el que menos tiempo tiene estar en congregado creo que es Manu Isaac que es ya como casi un año verdad de ahí la mayoría tiene cinco diez años y si ya no sabe las siete iglesias es una vergüenza para usted como cristiano amén amén pero por los que no saben y despiertan interés le puedo decir las siete iglesias que están en Asia Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea siete cartas que estuvo enviar que el apóstol Juan siete mensajes diferentes pero vamos a quedar con la primera que aparece en este párrafo la primer carta fue para la iglesia en Éfeso y le dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso la carta no iba para los jujieres que velan el orden la carta no iba para las mujeres que hacen las pupusas cuando hay pro templo la carta no iba para los misioneros que proyectan y salen a evangelizar juntamente con la iglesia no iba para los jóvenes iba para el principal de la iglesia pero el mensaje para que iba para él para que lo compartiera a la iglesia no era solamente para el pastor la exhortación era para él y para nosotros también y aclaro esto no va a estar volteando a ver al primo ahí ya ves que te está cayendo porque somos listos parece ya vamos a ver por qué pasa eso y dice el que tiene las siete estrellas en su diestra o sea a los siete ángeles el que anda en medio de los siete candeleros en medio de las siete iglesias dice esto no vamos a leer tanto como Mano Richard vamos a tratar de ir así verdad más rápido porque el tiempo va pasando hay mucho que hacer pero vemos aquí una iglesia hermanos de Éfeso muy admirable si usted ha leído si no vaya leyendo ahí pero no deje de prestar atención a lo que vamos a decir vemos a una iglesia bastante esforzada una iglesia trabajadora una iglesia celosa en el espíritu una iglesia que no cualquiera se la iba a venir a domar porque sabía y conocía los mandamientos de Dios una iglesia que no había proyectos que lo dejara caer a tierra porque todos estaban trabajando hombro a hombro y mano a mano había una iglesia había una iglesia en Éfeso que lo que se proponía hacerlo hacían por amor a la obra de Dios que quizás si había que sacarse el bocado de la boca para dárselo necesitado lo hacían si había necesidad de desagustar la renta del mes de alquiler de la casa por ayudar a un necesitado se lo daban y quedaban debiendo ellos era una iglesia que le daba de comer al pobre era una iglesia de corazón blando pero al parecer esto no era suficiente al parecer esto no era lo que Dios estaba prácticamente lo más esencial buscando de aquella iglesia y es por esto que yo les podía decía y podía ver que era una iglesia confiada ellos se sentían bien porque hacían grandes cosas y eran reconocidos quizás entre las otras iglesias quizás muchas iglesias alababan a la iglesia de Éfeso porque era una iglesia trabajadora una iglesia dadivosa una iglesia con buena visión pues ahí la palabra dice que ha probado lo que deben ser apóstoles y no lo son y el señor miraba esas cualidades en la iglesia y al señor le gustaban esas cualidades en la iglesia Dios estaba feliz con que le dieran de comer al pobre Dios estaba feliz que le ayudaran y le tendieran la mano al caído pero había una cosa que ellos estaban apartando sabe que Cornelio cuando aquel discípulo fue enviado donde Cornelio le dijeron el señor ha recibido tu ofrenda y tus oraciones pero con todo eso era suficiente para que Cornelio dijera entonces ya no me falta nada más igual aquel joven rico verdad que dijo que tengo que hacer para heredar la vida eterna le dijeron guarda los mandamientos y el dijo todito esto lo he guardado desde mi juventud él se sentía que no había nada más que hacer para heredar la vida eterna pero siempre hay un pero en la vida del ser humano y esta en esta educación el apóstol Juan recibe la palabra y el mensaje que envió a la iglesia de Éfeso y Dios le dijo yo conozco tus obras iglesia quiero decir miren si yo sé lo que ustedes están haciendo por amor a mi obra yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia una iglesia trabajadora una iglesia con paciencia igual a nosotros verdad que ya los queremos ir y que no puede soportar ya estás mirando el reloj pero vamos a lo principal Dios los elogia pero le dice pero tengo contra ti oiga y aquí es donde el que se empieza a enojar lo que vamos a decir de aquí para allá pues si quiere irse váyase amén se van a esperar verdad dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor que dijimos que era el primer amor un estado de enamoramiento profundo que les quiso decir Dios posiblemente se quejaba con Juan y le decía dile a la iglesia de Éfeso que ellos aman mi obra pero han dejado de amar al dueño de la obra y algunos pueden decir pero pero por qué ellos dicen que he dejado de amar a Dios si yo hago todo en la obra del Señor pero hemos olvidado la intimidad con Dios hemos olvidado aquellos momentos de gloria que llorábamos en su presencia hemos olvidado hemos olvidado aquella noche que nuestro corazón era quebrantado delante del Señor hemos olvidado aquellos momentos que postrados en tierra llorábamos pidiendo fortaleza espiritual hemos olvidado hemos olvidado que frecuentemente hay que venir a la casa de Dios hemos olvidado que necesitamos estar en un día especial delante del creador en ayuno y oración hemos olvidado que es necesario venir de vez en cuando en la noche a aclamarle al Rey de Reyes y Señor de señores por eso es una iglesia confiada que confiaba en lo que hacía pero no estaba descuidando la comunión íntima con Dios y no decimos que el que está enamorado quiere estar siempre al lado de la persona amada amén y como decimos que amamos a Dios y no queremos platicar con Él como podemos decir que amamos a Dios y no podemos somos capaces de darle dos horas para adorar al Rey como podemos decir amar a Dios que allá a los ocho quince días aparecemos a estas reuniones como podemos decir que amamos a Dios si ya perdimos la cuenta cuando fue el último día que ayunamos delante del creador si el que está enamorado quiere estar allí presente quiere estar allí de la mano quiere estar allí de abrazo con la persona que ama como podemos decir que amamos a Dios y no queremos estar en su presencia y este fue el reclamo que Dios le hizo a la iglesia en Éfeso a una iglesia trabajadora a una iglesia forzada pero que había perdido la intimidad con Él y Él mismo le dice por lo cual te aconsejo que te acuerdes de dónde has caído y arrepiéntete porque le dice acuérdate porque mire hermano para perder el primer amor eso va poco a poco en el primer amor no es necesario que le estén diciendo hermano voy a ir al culto para irlo a traer no ese temprano se alita y después le llaman no le llaman Él agarra el bus el metro a pie y se viene para la casa de Dios mientras traiga el primer amor pero cuando se va perdiendo el primer amor las cosas van menguando cuando acuerda pasó una semana y no se presentó a la casa de Dios cuando perdió el primer amor pasó una semana y no dobló rodillas ni en la iglesia porque no vienen ni en la casa porque no le dan ganas cuando se va perdiendo el primer amor los olvidamos que la vida es la palabra de Dios que nos quilla que nos alumbra y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón cuando estamos perdiendo perdiendo el amor a Dios el primer amor ahí no se le siente gracia estar en el templo se busca cualquier excusa para no entrar en comunión con Dios y que cuando estaba en el primer amor dejaba cualquier cosa por estar en comunión con el creador ahora buscamos todas las cosas para apartarnos de él y le voy a poner un ejemplo ¿sabes que cuando estamos en el primer amor cositas pequeñas nos apartan cuando estamos fuera del primer amor que lo estamos perdiendo aquí en la congregación hay un rol de trabajo y lunes y viernes prácticamente pues no hay servicio días libres para hacer las cosas en nuestros hogares pero muchos muchos descansamos quizás el lunes y el viernes y los días de culto agarramos que ya fue a cortar la grama para ir a lavar la ropa para ir a comprar la comida para ir a hacer cosas que tampoco tienen tanto valor que las podemos hacer hasta en la noche pero eso es porque estamos perdiendo el primer amor eso es porque ya no hay aquella llama aquel deseo de estar en la presencia del Señor y muchas veces en cosas tan sencillas se nos echa de ver que estamos perdiendo el amor e incluso miren muchas veces nos vamos alejando aún en lo físico de aquí de este lugar y vamos a parar allá donde están los de transmisión o es porque está lleno a los que están allá no es por eso pero es un ejemplo y poco a poco lo vamos alejando aún de este altar ¿por qué? porque no hay un deseo no hay un deseo de poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores frente a la televisión podemos estar cuando no tenemos el primer amor cuatro, cinco, seis horas y ni se le dio de rodillas no podemos estar ni cinco minutos porque se la calambra en la rodilla excepto aquellos que tienen una enfermedad amén estoy hablando con los que estamos un 90, 80 70, 80 por ciento alentados de nuestras rodillas y nuestros pies y le dijo recuerda por tanto de donde has caído sabe que cuando estamos en el primer hacemos hazañas mire cuando una persona está en el primer amor incluso si tiene un trabajo que le impida venir a la casa de oración trata de cambiarlo amén amén sí porque él quiere tener comunión con Dios el que tiene el primer está viviendo el primer amor si tiene algo que hacer a la hora de adorar a Dios él la deja y dice bueno si lo puede hacer cuando venga el culto la hago y si no pues la hago otro día pero siente el deseo el anhelo en su corazón de estar en la presencia del Señor porque aquí hay plenitud de gozo en la reunión de los santos está el perdón de los pecados cuando estamos en el primer amor no queremos perderlos ni un servicio ahora como dice el pastor bueno ya después pero no es algo malo que voy a decir como dice el pastor en el trabajo hagámoslo la matemática Germita sabe hagámoslo la matemática dice imagínese si venimos una vez al día a la semana a la casa de oración al culto el año tiene 365 tillas va a decir la matemática y tiene 12 meses el año en semanas tiene 52 semanas el año y si venimos una vez por semana a la casa de Dios significa que estamos viniendo 52 días al año estamos ocupando esos 312 ¿verdad? 312 días libres de 12 meses estamos ocupando 10 meses con 8 días afuera de la adoración a nuestro Dios algunos me van a decir y quizás están viendo en su mente yo no vengo al culto pero yo paso de rodillas en la casa es cierto que yo no vengo a los ayunos pero yo paso allá de rodillas yo no vengo a las vigilias pero yo estoy en espíritu con ustedes así dicen muchos les adiviné ¿verdad? es porque estamos perdiendo o hemos perdido el primer amor pero la Biblia dice por tanto recuerda por tanto de donde has caído usted se acuerda cuando estaba viviendo su primer amor con Cristo ¿será que hemos cambiado? ¿será que ya no somos los mismos? ¿será que somos aprobados por Dios que estamos viviendo el primer amor? ¿y por qué es necesario volver al primer amor? porque la Biblia dice de donde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras o vuelve a lo que antes hacía porque si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido el arrepentimiento no está para los que no conocen de Dios en este mensaje el arrepentimiento es enviado para usted y para mí ninguna excusa es válida delante de Dios 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 me conoce a mí a perfección mis errores mis debilidades todo y usted no es la decepción Dios le dijo a aquella pareja comiste del árbol y alguna vez dijo no la mujer me lo dio y el otro le dijo no a mí quien me la dio fue la serpiente no no se pusieron de acuerdo y algunos quizás pueden decir no porque yo perdí el amor porque el pastor me habló muy feo y muchas veces somos como el cristal y cristal de azúcar el que está afuera del que ha perdido el primer amor lo tiran y se quiebra el que está en el primer amor que está viviendo el primer amor a eso no le interesa ni le importa lo que digan de él a él lo tiran y cae parado como el gato y sale corriendo bendito sea Dios a él si le dicen mira que tú no sirves para nada pero yo ahorita voy a doblar rodillas y le voy a decir al señor que me usen algo porque está viviendo el primer amor pero el problema es que cuando perdemos el primer amor son los primeros que buscamos somos las excusas para no hacer lo bueno y es por demás que los apoyemos quizás en nuestras cualidades en nuestro conocimiento en nuestro trabajo porque muchos quizás pueden decir pero no pero si es que yo hago esto yo hago lo otro yo hago esto pero como está en su amor con Dios dice la Biblia que la salvación es por obra para que nadie se gloríe y si esta iglesia estaba en estándares altos a modo que Jesús le dijo a Juan yo conozco sus obras que son de esto son esforzados son pacientes son trabajadores son sabios nosotros los calificamos como buenos y si nosotros estuviera a mandarlos al cielo los mandamos directo en primer lugar en los primeros lugares allá en el cielo porque nosotros juzgamos lo que vemos pero Dios mira el corazón Dios se va allá con aquella vista como de llamas de fuego Él te entra donde usted y yo no podemos ver y escudriña dice y disierne los pensamientos y las intenciones lo que no ha pasado todavía del corazón así es que yo voy a llegar hasta aquí no pudimos recortar pero yo espero hermano que la palabra la tengamos en cuenta porque no es sentencia sino que la Biblia dice que si no te arrepientes vendré y quitaré esto de ti acuérdese la estrella significaba el ángel de la iglesia el candelero la iglesia pero el candelero por falta de tiempo no le explico mucho el candelero el instrumento de siete codos donde se ponían las lámparas para que alumbrara el lugar y ese fuego representa el Espíritu Santo una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia mundana una iglesia en tinieblas ahora incline su rostro y llora al Señor pero de verdad hágalo todos los cristianos inclinen su rostro y empezamos a pelear por las almas en esta hora yo escuché que había un amigo llamado José Abel donde está me imagino que el amigo que está allá sabes que tú necesitas de Dios sabes que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario sabes que Dios te formó y te trajo a este mundo con un propósito yo sé que tú sabes que la humanidad cayó de la gracia de Dios en aquel huerto del Edén pero quiero decirte y recordarte que allá en la cruz del Calvario hubo un cortero santo que entregó su vida por perdonarte a ti y a mí también pero para eso hay que hacer algo la Biblia sabes que dice dice cerca de ti está la salvación en tu boca y en tu corazón porque si creyere que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo pero dice que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación mi pregunta es ¿quieres ser salvo y confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? tú necesitas de Dios tu hogar necesita de Dios estamos viviendo tiempos peligrosos tiempos finales la palabra de Dios está cumpliendo la guerra los terremotos las pestes eso está escrito en esta palabra de Dios está siendo cumplida al pie de la letra y la Biblia es que cuando todo esto pase erguido vuestros lomos porque vuestra redención está cerca yo te invito en esta tarde a venir a los pies de Jesús no te ofrezco una religión te ofrecemos altador de la vida ¿qué dice? ¿qué dice? ¿sí o no? aquí no hay problema si es sí o no ¿no quieres venir a los pies del Señor? ¿no quieres ser administrado tu vida por Dios tu hogar tu familia por Dios? Cristo te ama Cristo te ama y te está dando una oportunidad de vida eterna venga el Señor venga el Cristo bendito sea si yo no sé la muchacha que hizo la esposa de él ¿qué dice la joven? amiga que estás allí quizás la esposa de Abel veme un momentito por favor tú sabes que necesitas de Dios ¿sabes? ¿por qué no vienes a él? él te espera con los brazos abiertos él está allí tocando tu corazón él quiere llevarte al reino de los cielos dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan no quiere ser una valiente tú en esta tarde Cristo te ama Cristo te ama Gloria Señor pero si no le seguimos invitando le seguimos invitando a nuestros amigos ¿verdad? bienvenido a este lugar y esperamos verlo nuevamente en este lugar a ambos ¿verdad? y que sea el Señor bendiciendo y guardando sus vidas así que dejamos nuestro hermano Manuel que está presidiendo este hermoso culto gracias 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 Gracias.